Obviamente lo que hemos visto aquí en Guatemala, tanto en el componente de presentaciones magistrales como en el ejercicio de campo que estamos desarrollando, pues es una experiencia valiosa no solamente para nosotros como institutos de investigación o como funcionarios del Gobierno Nacional, sino adicionalmente el intercambio que tienen las comunidades que hemos traído aquí para que vean de día bosques si es posible conciliar el desarrollo con la naturaleza y con los bosques. En Colombia, lamentablemente, los bosques siempre han visto como un área simplemente para expandir las actividades agrícolas y pecuarias. Aquí hemos logrado identificar que efectivamente son una oportunidad de desarrollo, que se puede hacer gobernabilidad comunitaria en los bosques y que se pueden obtener muy buenos dividendos de ellos sin deteriorarlos y manteniendo la conservación, que es lo que al final nos interesa. Para nosotros es muy importante esa experiencia porque hemos podido sensibilizar líderes comunitarios cuyas actividades generalmente no son compatibles con el uso del bosque. Las tierras forestales en la Amazonía colombiana son como lo digo, de uso forestal. Aquí estamos viendo la posibilidad que se tiene de que esto sea realmente una realidad. ¿Qué queremos llevar? Queremos replicar el modelo, obviamente ajustado a nuestras condiciones, ajustado a nuestras circunstancias de conexiones a los mercados, pero creemos que lo que hemos visto acá en Guatemala con este modelo tan exitoso que ustedes han venido desarrollando en tantos años de trabajo, sobre todo con ese modelo de gobernabilidad de las comunidades es posible hacerlo en Colombia y pues nuestra tarea va a ser reproducirlo, replicarlo y esperamos que en unos años podamos mostrar que efectivamente lo que vimos acá se pudo aplicar, se pudo adaptar y en este momento se puede volver exitoso para el desarrollo que queremos forestal de nuestro territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!